2 2 3 1 1 1 3 1 1 1 Igual la arco de la otra Vamos Una, dos, tres Una, dos, tres Melódico Vamos Una, dos, tres Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 a mis compañeros por todo lo que vivimos, no perdamos clases, y le vamos a echar muchas ganas para seguir en la universidad, para terminar nuestros estudios y le vamos a demostrar a México que aquí hay estudiantes. Música El globo, el globo que salga también puede pasar. ¡Vamos, vamos, vamos! Con ustedes, la Mendy. ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Tres! ¡Vamos, vamos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal!